A ver, iniciamos, compañero. Todos los que hoy nos acompañan en esta conferencia, todos los medios que nos hacen hacer una conferencia de prensa, por la nota que había sacado en estos días, el día miércoles, informando que aquí en La Normal hay uno de los 43 jóvenes desaparecidos. De aquí de La Normal y de Iquenapa, nosotros nunca hemos negado la presencia de grupos ni de ninguna de estas dependencias, más al contrario, desde hace muchos años hemos condenado elementos de la Policía Federal, también del Ejército Mexicano aquí en la escuela. Una duda de que el gobierno federal y el gobierno estatal sabían plenamente de los movimientos de los estudiantes y ellos mismos pueden, los primeros previos al 26 y 27 de septiembre habían sido hostigados por parte de elementos del Ejército, también por parte del Ejército, la Policía Federal y los demás. Consideramos que venían aquí diciendo que también tenían desaparecidos, o sea, dándole por ese lado. ¡Suscríbete alías! ¡Suscríbete al kilometers! ¡No nos abandona! ¡No me lo sé! ¡No nos abandona! ¡Por eso no ponen a la平時 en el espacio! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video